Música Hola a todos pequeñorones y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Yo soy Andrea y en el vídeo de hoy os voy a traer un haul de todos los libros que me he comprado en febrero y los que me he comprado en París Sé que bueno, el viaje a París no ha sido en febrero pero ha sido muy muy a principios de marzo Entonces me lo habéis estado pidiendo también en el vídeo de París Que os voy a dejar por aquí por si aún no lo habéis visto que son todos los sitios que he visitado por si los queréis ver He comprado bastantes libros, todos son en inglés, hay uno en francés Primero vamos a pasar con los libros de editoriales Seguramente me voy a dejar algunos libros porque siempre que intento enseñar algunas cosas se me olvidan Pero bueno, he estado unos minutos pensando para recopilarlos todos juntos y así que no me dejé ninguno Y el primero de ellos que os voy a enseñar es este de aquí que es Cuidado no mires atrás de Jennifer L. Armentrude Que es la escritora de la saga Lux Este libro me ha llegado de la editorial Maeva, me llegó por sorpresa, yo no lo esperaba para nada Pero aún así tengo muchísimas ganas de leerlo y de hecho lo empecé anoche Es la lectura actual que tengo aunque yo solamente llevo 50 páginas Y me vino con este dosier de prensa y con una notita que me hizo muchísima ilusión Que pone que lo disfrutes y abajo pues lo firmó la chica que me lo había enviado El siguiente libro que recibí de la editorial Planeta es Conexo de Carlos García Miranda Es este libro de aquí que parece bastante finito pero pesa muchísimo El dosier de prensa que me enviaron para este libro es un poco más grande El siguiente libro ya lo conocéis porque lo he reseñado en mi canal Es Cema Sogan Islandes de Plataforma Neo Fue mi primer envío y la verdad es que adoré este libro de principio a fin No os voy a contar de qué va, lo tenéis aquí en la reseña que hice hace cosa de un par de semanas o tres Y ahí la podéis ver y enteraros de qué va y todo lo que me ha gustado os lo voy a contar en ese vídeo Y el último envío editorial que he tenido este mes ha sido toda la colección con las nuevas ediciones de Percy Jackson Bueno no está en el orden pero si queréis saber todo sobre esta saga os voy a dejar aquí el último vídeo de mi canal Que es donde hice una mini mini reseña porque claro no quería espolear absolutamente nada Ahí podréis ver todas las portadas nuevas y si me ha gustado o no Este fue un envío de la editorial Bolino Bueno y ahora vamos a pasar a un pedido que hice a Book Depository Que de hecho grabé el unboxing para subirlo al canal Pero no sé dónde está ese archivo, ha desaparecido, se ha volatilizado Pero bueno yo os lo voy a enseñar El primero de todos es A History and Dante Discover the Secrets of the Universe Este es un libro que ha recomendado tanta tanta gente pero que todavía no está en español Que no puedo esperar a leérmelo, tengo muchísimas ganas Me han hablado muy bien de él, ha ganado muchísimos premios así que esta fue una de mis compras en Book Depository La siguiente compra fue Hija de un muy hueso de Jenny Taylor Sinceramente no sé qué esperar de este libro porque me han hablado algunos demasiado bien Y otros como que tampoco es para tanto Así que bueno yo lo quería leer por mí misma y me compré esta edición que era un poco más pequeñita Porque era de bolsillo y era más barata para ver si me gustaba o no A este libro sí que tengo muchísimas ganas Es We Were Liars de E. Lockhart También ha habido muy muy buenas críticas Es un libro muy finito con la letra bastante grande Así que espero leérmelo pronto, también está en inglés Los siguientes dos libros que compré en Book Depository son If I Stay y Where She Went Que son Si decido quedarme y lo que fue de ella en inglés Si decido quedarme ya me lo he leído y lo que fue de ella lo quiero separar un poco para no leerlos tan tan seguidos La primera parte me encantó y la adaptación que hicieron para el cine de Si decido quedarme me pareció de las mejores que he visto Así que espero bastante del siguiente libro Y por último me pedí en Book Depository en español Sindel y Scarlet Todos estos libros la verdad es que me salieron bastante baratos Os voy a dejar aquí abajo si queréis los links para que los compréis Por si os interesa, si habéis oído hablar de ellos, si los queréis comprar Yo soy uno de los más baratos que he encontrado y ahí es donde yo los compré De parte de mi familia inglesa que vino a visitarme en febrero Tuve estos dos libros que son regalos de cumpleaños Este es 642 cosas sobre las que escribir Te pongo una línea y luego te dejo aquí un montón de espacio para escribir sobre eso Y es como para ser un poco creativo y escribir sobre cosas que igual no te había ocurrido Es simplemente para pasar un buen rato Algunas ocupan mucho más pero otras son historias más pequeñitas Que te pueden ocupar pues media página Y este que bueno está en inglés pero la traducción es ¿Cómo es el parisino? Vayas donde vayas o estés donde estés Y es un libro diferente, no es que tampoco cuente una historia como tal Simplemente pues te dice lo que suelen hacer los parisinos A mí me gustó muchísimo y pesa una burrada porque es tapa dura Pero pesa mucho mucho Aún así me encanta, me parece precioso La portada es súper bonita Y bueno ahora que he vuelto de París pues voy a leerlo y a ver si realmente se confirma Y bueno mientras estaba haciendo este vídeo me he dado cuenta de que ya casi estamos más de la mitad de marzo Entonces ya no creo que reciban muchos más envíos Así que bueno también voy a incluir uno de los libros que he recibido este marzo Que es Diario del Búnker de Kevin Brooks Este es un libro que contactó conmigo en la editorial Planeta Que bueno tiene un montón de pequeñas editoriales entre ellas Está a destino que es este libro Que me dijo que había sido muy muy polémico Que trataba de un secuestro pero que había temas bastante fuertes Que lo habían catalogado como literatura juvenil Pero que en realidad iba un poco más allá Que había mucha tensión, pasaban muchísimas cosas La verdad es que es bastante finito Y me lo hablaron también de él, me dijeron si me lo quería leer Y les dije que obviamente si me llamaba muchísimo esa trama Así que me lo enviaron, me enviaron también este dosir Uy, este dosir de aquí En el que bueno pues me explicaron un poco de que va Porque se ha vuelto tan tan polémico Así que lo voy a leer y os voy a enseñar supongo que completar este libro Porque parece bastante bastante interesante También quería enseñaros este libro que es la antología poética de Benedetti Que bueno un día estaba yo leyendo algunos de los poemas de Benedetti por internet Que hay algunos que están por ahí colgados Y entonces mi novio me vio y como eres muy atento Pues cogió el día siguiente y apareció con este libro por sorpresa Donde están todos los poemas de los más chulos De los que a mí más me gustan Y de hecho están mis favoritos aquí dentro Así que bueno no es un libro que haya que leer de golpe Yo lo voy leyendo de vez en cuando lo cojo y me lo hago un poema Y la verdad es que me gusta muchísimo y me hizo mucha ilusión Porque fue una sorpresa Bueno y ahora vamos a pasar a todos los libros que me he comprado en París El primero de ellos es Nous sommes Charlie Bueno no es un libro como tal Sino que es un libro en francés Que vendían en todas las librerías Había dos tipos Uno era un librito más pequeño Era como así pequeñito Muy muy pequeño En el que había un montón de citas famosas Sobre la libertad de expresión Ese tipo de cosas Y luego estaba este que como veis es súper súper finito Que lo que hace es que recoge como 60 pequeños textos Son muy muy cortos de verdad Sobre pues lo mismo de la libertad de expresión Y se ve sobre gente que da su propia opinión Sobre los atentados que ocurrieron en Francia hace dos meses Está en francés E incluye pues el testimonio tanto de algunos de los amigos Como también de Voltaire y otros que no tienen nada que ver obviamente Pero que también está relacionado el tema con lo que ocurrió Bueno así que me apetecía comprármelo Y los ingresos de este libro iban 100% a la revista Y bueno lo compré porque creo que eran 4 euros o así Y lo leeré esta en francés Si me apetece mucho ya le he echado una ojeada a algunos textos Y no son muy difíciles Este es el primer libro que me compré en Francia El resto de libros que me compré fueron en inglés La verdad es que bueno yo en francés no leo prácticamente nada Porque me gusta mucho más hablarlo que leerlo Me parece muy muy difícil leer por los tiempos verbales Sobre todo y que el primero fue este que es de Voydad de Vos Va de un matrimonio que su hijo ha desaparecido Y un montón de años después como 6 años o así Cuando el niño ya había olvidado de cambiar muchísimo Al padre le parece verlo en una estación o algo así No me acuerdo de dónde era Y bueno pues va de eso De cómo reaccionan ante eso Si realmente el chico es su hijo o no es su hijo Y bueno estos son los 4 últimos libros que me compré en Francia No pude desistirme porque la verdad es que las portadas eran todas muy muy bonitas Y entonces pues me llamaron la atención Me di la parte de atrás y me seguía gustando Estos libros supongo que los leeré en verano Cuando tenga un poco más de tiempo Y son Remember Me Saving Grace How to Fall in Love Y el último es Summer at Little Beach Street Bakery Las portadas son súper bonitas La verdad es que tienen unos colores muy muy chulos El lomo también es precioso Este es el segundo Es súper guay El tercero Y el cuarto que es una de mis favoritas Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Todos estos libros que os he diseñado Que tanto me habéis pedido Os recuerdo que os he dejado aquí abajo Todos los links de los libros que he comprado En Book Depository Por si los queréis ver Porque están muy baratos Y yo normalmente me los compro por eso Porque suelen estar de oferta O porque encuentro algún chollo Y bueno os voy a dejar aquí todas mis redes sociales Para que vayáis a visitarles Donde podéis ver las dos que subo en Instagram Y por Twitter y Facebook Suelo avisar cuando hay un nuevo vídeo Por Instagram también Pero sobre todo lo primero lo pongo por ahí Si os habéis leído alguno de estos libros Que no me haya leído todavía Y queréis dejarme un comentario Diciéndome si os gustó o no Por supuesto podéis hacerlo aquí abajo Y nosotros nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Adiós!